Mr. Bean Cambio real ¿Qué es esta basura? Yo no tengo esa cantidad ¿No hay nadie? Bien ¿Qué es esta basura? ¡Oh, no! ¡Look! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Tu majestad! ¿Ah? ¡Adiós! 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 ¡Oh! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 Huele muy mal, en serio. ¿Cómo oíba? No. ¿Qué? Yo sé. ¿Dónde está la tele? ¿Dónde está la tele? Tiene que estar por aquí, en algún lado. ¿Dónde la puse? Oh, maldición. Vamos a verlo. Maravilloso ese. Sí, a su majestad. Sí, sí, sí. Eso es. Me pregunto... Vamos, vamos. Aquí vamos. Bien. 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 Muy bien. Muy bien. Gracias, su majestad. ¿Qué? Ay, es lo menos que puedo hacer. Fue un trabajo espontáneo. ¡No! ¡Aha! Su majestad. Bien. Muy lindo. Bello. Bien. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, veamos qué hay adentro. ¡Tiene que haber algo! Esto servirá, supongo. Aquí está. Muy bien. ¿Cómo está, soldado? Los saludo. ¡Santo cielo! ¡Mira eso! Y pensé que estaba lejos. ¡El palacio! ¡No lo puedo creer! Mantén tu pólvora seca, soldado. ¡Tengo que ver esto! ¡Vamos! ¡No te comportes! ¡No! ¡No! Tienes söyledad, por favor. Muy bien. ¡Wow! Muchas gracias. ¡Padrísimo! ¡No seas tan лиш LOL! ¡Gracias, gracias, gracias! ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? No puedo creer mi suerte. Acabé aquí en este salón. No le importa si tomo algunas fotos, ¿verdad? Bueno, déjeme tomar una foto de usted. ¡Mire esa cama! ¿Qué le has hecho a este cuarto? No puedo creer mi suerte. Aquí hay algo para ustedes, amigos. Muchas gracias. Los veo después. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hace? Gracias, mis fieles súbditos. Oye, ¿te puedes acercar? ¿Yo? ¿Cómo es a ti? Ven aquí. Inclínate ante mí. ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Bienvenidos! ¡Gracias! ¡Ella está arriba! ¡Disfruten el tour! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Hazlo rápido! ¡Esculpe! ¿Puedo tomar una foto? ¡No a él! ¡A mí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡Gracias! 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 Veamos ahora... Diez, veinte... Aquí está. No está mal. No está mal. ¡Ah! ¿Esto para ti? ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ni siquiera lo pienses! ¡Oh! ¡Pero por qué no! ¡Con esto! Ahora, mira. Quiero mi parte. ¡Yo soy la reina aquí! ¡Muy bien, su majestad! ¿Cuánto falta aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Es que... ¡Oh! 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 ¡Está bien! ¿Estás feliz ahora? ¡Bien! ¡Maravilloso ese! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Qué más tiene? ¡No! ¡No, no, no! ¡Mai! ¡Oh! ¡Oh, no! No, 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 no puede ser. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Tres, dos, uno, entren! ¿Qué pasa? Disculpen, ¿qué pasa? Disculpen. ¡Ah! ¡Ah! ¿Hola? ¡Ah! 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 Sí, señora. ¡Wicked! ¡Ah! ¡Ahora, miren! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ah! ¿Qué? ¿A qué estaba jugando? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Mr. Bean El piano El piano El piano Estoy buscando un instrumento ¿Puedo recomendarle este? No, muy moderno. Probaré. ¡Oh! ¡Horrible, horrible! Insisto a que lo pruebe bien. Yo le ayudo. No, 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 no. No, yo insisto. Aquí estoy. Vengo. Bravo, bravo, bravo. ¿Qué? ¿Te importaría? ¿Bien? ¿Dónde estábamos? Oh, sí, señor. Le estaba diciendo... Le encantará. No, no, no. Ha grabado lo que tocó. ¡Oh! Bueno, qué ingenioso. 50 libras. Ah, solo 50 libras. Suficiente. ¿Qué es eso? Ya. ¿Qué sí te importa? ¿Qué temo? ¡Bien! Oh, ya lo tienes, señor. Es hermoso. No, 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 por favor, señor. Quiero que tengo lo que usted quiere. ¡Ah, sí! Así está mejor. ¡Ah, sí! ¡Bravo! ¡Me lo llevo! ¡Bravo! ¿Cheque, señor? Sí, sí, sí. ¡Oh, qué es eso! Perdón. Está vendido. ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Vat, pero, qué es eso! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Qué... ¡Pran! ¡Oh! ¡Ya ve! ¡Vas a hallazgan! ¡Oh, no! ¡No! ¡Efectivo! Sí, muy bien. Está bien. Muy bien. Gracias. Ok, supongo que se lo puede llevar. Gracias. Muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Y eso? ¡Ay no, el candelabro! Bien. Bien, muchas gracias. Muy bien. ¡Uh! ¿Le gustó, verdad? ¡Oh! 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 ¡Muy bien! ¿Así? Sí, un poquito. ¿Dónde lo quiere? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Vamos! ¡Casi! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ah! 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 ¡Eso es! ¡Vaya está bien! ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡That is it! ¡I've had enough! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Hermoso! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buen día! Tengo un... ¿Eres tú? ¡Oh! ¡Pero qué piano! Toca un poco, ¿sí? ¿Bien? ¡No, no! ¡Te equivocaste! Yo te enseño. ¿Ves? ¿Bien? ¡Oh! ¡Pasa todo el tiempo! ¡No! ¡Escucha! ¡Esta es la nota! ¡Esta es la nota! ¿Sí? ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Mal, mal, mal! ¡Mal, mal! Escucha, tengo una idea. ¡Muchas gracias! ¡Hasta pronto! ¡Y magrito! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bes malo! ¡Ah! buenas noches bien no puede ser si 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 hola 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 vuelve un minuto bien aquí está y 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 up como lo que puede hacer qué es lo que puede hacer ha ha ¡Ey! ¡Venga a buscarlo! ¡Venga a buscarme! 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 ¡Adiósito! ¡Buena ranita! ¡Buena ranita! ah Mr. Bean Problemas de auto No queremos Hola, ¿todo bien? Oh, ya veo Ok, vamos ¿Por qué me pasa esto? Por qué, no ¿Por qué me pasa esto? 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 ¿Vamos? Vamos, vamos, vamos... ¡Jajaja! ¡Ups! ¿Lo ayuda? Está bien. Ábrelo. Ábrele. esto y esto otro dios no 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 mira te voy a dar 10 por el 10 tómalo déjalo eso es poco más un poco más ahí abajo y bien no 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 aquí no 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 vayas déjalo espere espere a ¡Llévatelo ya! ¡Llévatelo ya! ¡Ponlo abajo! ¡Ponlo abajo! ¿Qué? ¡Tonto! ¡Tarán! ¡Ja, ja, ja! ¡Ponlo abajo! ¡Ponlo abajo! ¡Jajajajaja! ¡Ponlo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ah 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 bueno vos p ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 Bien. ¿Em? ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Adiós! Bienvenido a casa ¿Paseamos? ¡Sí! ¿Qué? Hola ¿Tú otra vez? ¡Nos vemos, tonto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!